El mar, el mar con toda su majestuosidad y magia se nutre de ti, se nutre de tu piel, de tu cuerpo afrodisíaco con sabor a miel, se nutre de tus dóciles y bellos ojos, que le entregan al mar esa mirada infinita, reflejo del brillo del sol en sus orillas. El mar, imponente y cálido al atardecer, ha de sentir en tus divinos labios ese sabor apetecible que no le da la sal. El mar, se impregna de todo tu ser, de toda esa sensualidad y de la pasión infinita que en ti, me muero yo por sentir. Franklin Pérez Silva, Caracas, Venezuela